El Evangelio es hermoso Queridos hermanos, hermanas, vamos iniciando esta semana, seguimos adelante, y hoy el Evangelio es hermoso. Capítulo octavo de San Juan, de los versículos 12 a 20, captémoslo bien, trae gran enseñanza para nuestra vida. Durante las fiestas de las enramadas, Jesús dijo a los judíos, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron, tú das testimonio a favor de ti mismo, tu testimonio no tiene valor. Jesús les respondió, aunque yo doy testimonio a mi favor, mi testimonio es válido, porque yo sé de dónde vino y a dónde voy. En cambio, ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes me juzgan con criterios puramente humanos. Yo no juzgo así a nadie. Y cuando juzgo, mi juicio se ajusta a la verdad, porque no actúo solo, sino que está conmigo el Padre que me envió. Además, en su ley está escrito que es válido el testimonio de dos personas. Ahora bien, cuando yo doy testimonio a mi favor, también lo da el Padre que me envió. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió, ni me conocen a mí, ni conocen a mi Padre. Si me conocieran a mí, lo conocerían a Él. Estas cosas las dijo cuando enseñaba en el templo, junto al arca del tesoro. Nadie se apoderó de Él, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay dos enseñanzas que podemos tener en este Evangelio de hoy. Miren, la primera es, Jesús utiliza la frase, yo soy. Y haciendo remembranza del Antiguo Testamento, yo soy es la primera definición que Dios hace de sí mismo. Yo soy. Cuando Jesús dice yo soy, está prácticamente presentando su carácter divino. Está presentando su divinidad. Yo soy. Y soy la luz del mundo. Quiere decir que para las oscuridades hay una luz permanente que es Él. Por eso es tan importante que Jesucristo sea siempre esa luz de nuestra vida. Que Jesús no se ausente nunca de nuestra vida, de nuestros juicios. Dice Jesús, ustedes juzgan a su manera. Yo juzgo desde el Padre. Qué bueno que nosotros aprendamos a juzgar, pero desde la luz que es Jesucristo, desde la verdad, desde el Evangelio. Son criterios de vida nueva, ¿no les parece? Yo soy, es Jesús, Dios con nosotros. Y soy la luz del mundo. Es aquel que me ilumina. ¿Qué más puedo esperar? Tengo al Señor y tengo la luz para mi camino. Jesús definitivamente eres para nosotros la vida misma. Eres luz y eres verdad. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.